Existen organizaciones donde chavalos y chavalas participan como voluntarios y una de las más conocidas en Nicaragua es un techo para mi país donde estos brothers se organizan para construir casas a aquellas personas que más lo necesitan pero ser voluntario en techo es muchísimo más que eso y en la siguiente nota nuestro brother Gil nos va a contar mucho más Hola soy Gil, soy voluntario de techo en Nicaragua, un techo para mi país tengo 17 años y soy voluntario desde hace 2 años ahorita vamos a ir a Carlos Núñez y después ahí vamos a hablar con la comunidad vamos a estar en el taller de aprendizaje popular nos encontramos en la comunidad de Carlos Núñez nosotros como techo estamos trabajando desde el 2012 aquí en esta comunidad tenemos 106 viviendas construidas y hoy vamos a estar en una mesa de trabajo donde vamos a estar hablando sobre la salud entonces nosotros tenemos como tema general salud hablar sobre nutrición, sobre sexualidad, sobre el higiene personal y dental estos brothers trabajan en conjunto con la comunidad para buscar cómo resolver los problemas que viven en el barrio la salud es un tema muy importante y por eso están reunidos encuestamos a toda la comunidad para ver sus necesidades y luego esta en las mesas de trabajo que hace habilitación social nos juntamos voluntarios de comunidad y voluntarios de techo para resolver todos estos problemas pues que no sea un trabajo de solo nosotros como techo ni tampoco sea algo de la comunidad sino que sea un trabajo en conjunto ser voluntario de techo es algo muy bonito para mí porque siento que no me ayudo a mí sino que ayudo a Nicaragua para que se supere en la situación que vive y aparte que yo veo la realidad en la que viven un montón de nicaragüenses no solo en la realidad que vivo yo todos los días también habilitación social hace lo que son los talleres de aprendizaje popular ahorita la gente de la comunidad está haciendo un taller de cambas que con las cambas pueden realizar carteras, grandes, pequeñas, billeteras, monederos, joyeros que esto después lo venden y nosotros como voluntarios venimos a apoyar y a supervisar nosotros como voluntarios de techo también participamos en la colecta lo importante de este año es que es la primer colecta nacional que tenemos porque estamos en cinco departamentos a nivel nacional que son Managua, Granada, León, Chinandega y Estelí que es nuestro primer año en Estelí nosotros como jóvenes tenemos que preocuparnos por el país tenemos que hacer que el país salga adelante y que vean los demás muchachos que nosotros como jóvenes podemos apoyar al país Dios nos regaló las energías, las piernas y todo ¿por qué no venir y ayudar a la gente que tiene más necesidad que nosotros? ¿por qué no? El dinero de la colecta también tiene como fin realizar todos los procesos de logística de la organización también con mesas de trabajo, talleres de aprendizaje popular, la construcción de viviendas de emergencia Si los chavalos de secundaria quieren ser parte de este equipo vos tenés que ser mayor de 15 años y si estás en secundaria solo escribimos a nuestro correo y nosotros nos vamos a contactar con vos para que nosotros podamos construir y hacer comunidad ¡Gracias!